La venezolana de hoy es la monja católica laurevangelista Alvarado Cardoso, conocida como la Beata María de San José. Nació en 1875 en Choroní y murió en 1967 en Maracay, ambas poblaciones del Estado Aragua, de Venezuela desde luego. Fundó la orden de las hermanas Agustina Recoletas y practicó rigurosamente las virtudes de humildad y caridad. Su andadura vital la dedicó a la enseñanza a los enfermos, ancianos y desamparados. Trabajó en hospitales, asilos, orfelinatos, escuelas y colegas. Al comprobarse un milagro suyo en 1992, la venerable Madre María de San José fue elevada a los altares como Beata el 7 de mayo de 1995 por el Papa Juan Pablo II.